Ok Y cuando Su muerte A donde llega No sabéis Que es la Contera La 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 Que nada más verás Que nada más verás Hace tanto no estoy en mi tierra Que la pasará aunque no me quiera Que después sea lo que sea La retera de la muerte Con el sinfierno la vergüenza Que mi intenso se va La retera de la muerte La retera de la muerte Una pura línea recta A donde no me esperas La retera de la muerte La retera de la muerte La retera de la muerte Con el sinfierno la vergüenza En toda la muerte La retera de la muerte En toda la muerte La retera de la muerte La retera de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!